Está haciendo un frío sabroso. Camino a la cumbre. Vamos a ver cómo nos va. La cumbre es uno de los 42 municipios que conforman el Valle del Cauca. En esta ocasión visitamos dos de sus más hermosos paisajes y atractivos turísticos. Bienvenidos al Hotel Balcón de las Iconitas. El Hotel Balcón de las Iconitas se roba definitivamente la mirada sin la cumbre. Rincones de mucho color, naturaleza y arquitectura hacen parte de la magia que conforman este lugar. El restaurante es uno de sus principales protagonistas. Arte y gastronomía se juntan para deleitar tu paladar. Una combinación en la que el chef pensó para brindar la mejor experiencia a sus visitantes. Sus platos van desde los 30 mil hasta los 60 mil. Y todo estuvo realmente delicioso. El hotel también cuenta con piscina, terraza y zona de estar donde podrás disfrutar de una hermosa vista hacia las verdes montañas que te esperan enfrente. Sus habitaciones y plazoletas están conformadas y rodeadas por una gran variedad de naturaleza, colores y sonidos. También tienen un toque muy pintoresco que hacen del entorno un lugar de mucha tranquilidad para tu estadía. Para visitar el hotel no es necesario que te hospedes. Basta que como lo hice yo, disfrutes de su gastronomía y apoyes así al sostenimiento de este. Me despedí de este hermoso lugar completamente satisfecho por haberlo recorrido de principio a fin y con cada paso sorprenderme cada vez más. Esto es lo que se logra cuando se trabaja con tanto esmero y compromiso para cumplir nuestros sueños. El hotel Balcón de las Heliconias es un plan que definitivamente tiene que estar en tu lista de cosas que hacer si visitas la cumbre. El hotel cuenta con muchas zonas verdes. La verdad es algo muy tranquilizador. El aire es muy puro. La verdad que es un sitio muy recomendado. Está tan solo aquí en 20, 15 minutos del pueblo, la cumbre y es fácil de llegar. La cumbre fue fundada el 13 de noviembre de 1913 y surgió gracias a la construcción de la estación de tren la cual dio paso al asentamiento de las familias de los trabajadores y posteriormente a numerosas familias adineradas de la ciudad de Cali donde de hecho aún se conservan casas de veraneo de la época que fueron construidas a la orilla de la misma vía. El paseo en Brujitas como comúnmente lo llamamos dura de 15 a 20 minutos aproximadamente donde disfrutarás de hermosos paisajes y construcciones de locales muy particulares que adornan mucho más el recorrido hacia una pequeña pero hermosa cascada que verás a continuación. esta espectacular ¡bai huevucha! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ah bueno tengan en cuenta que hay dos caminos, este es para bajar hacia la playita de la cascada y está este otro camino que viene desde la carrilera y va hacia arriba donde está cayendo la chorrera está bien alta y por ahí va hacia la coseta esta si exige un poco más, está algo bastante empinada y allá abajo está la carrilera pero para ir hacia donde empieza la cascada si es un poco más exigente, deben andar con mucha precaución el camino es súper súper angosto pero la vista lo va a valer completamente con esta hermosa vista me despido muchas gracias por acompañarme en esta nueva aventura y no olvides suscribirte y compartir este vídeo si te gustó